¡Guerreros cumbia! Y llegó el sabor, ¡Guerreros cumbia! Y el sabor va, hasta la sierra negra, ¡Cumbia! ¡Oye, qué sabor! Para los hermanos Ocampo, sonido Westmaster Y el saludo va, para Fuerza Sonidera ¡Allá! Hasta pasos de efecto black Epifanio Otis Sonido digital Y llegó el sabor Hasta Tehuacán, Puebla Guerreros cumbia ¡Échale tapores! ¡Échale tapores! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Pa'cá! Y para todo lo está técnico De Guerreros, Cumbia Y esta va hasta el estado de Puebla No que no Timón y Jumba Puro Poblano Para los amigos De la inspiración Allá en la Sierra Poblana Y hasta California Daniel Vázquez En su grupo Renacimiento Mx Sonido Destroyer Oye que son Mx 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 ¡Gracias por ver!